Para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y dar los primeros pasos hacia una nueva era en la política salarial del país, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, tomó protesta al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con ASAMI, Andrés Peñaloza Méndez y al director técnico del organismo, Luis Munguía. El salario mínimo será un eje fundamental de nuestro proyecto, es un tema que se ha dejado en el olvido durante más de 30 años a partir de mantener los salarios mínimos por debajo de la pobreza contenidos. Hoy se abre la posibilidad de tener una política salarial distinta, de recuperación, de mejora, de apostarle realmente que la gente gane mejor para que haya mayor bienestar, señaló alcalde Luján. La secretaria del Trabajo recalcó que esta nueva era en la política salarial fortalecerá el mercado interno y mejorará la calidad de vida de la gente, y reconoció el perfil de Andrés Peñaloza, quien tendrá como objetivo la mejora del salario en beneficio de los trabajadores y trabajadoras del país. También criticó que el organismo salarial mantuviera una política de retención y no de recuperación del salario, afectando por más de 30 años el poder adquisitivo de la clase trabajadora y confió que el relevo al frente de la CONASAMI brinde la posibilidad de transformar los trabajos y resultados de este organismo. Por su parte, el nuevo presidente de la CONASAMI, Andrés Peñal, Peñaloza Méndez, aseguró que si hay una deuda social, es con la clase trabajadora, que ha visto una pérdida importante del poder adquisitivo real, principalmente en el sector que gana entre uno y tres salarios mínimos, el propósito es coadyuvar a una decidida política de recuperación salarial para saldar por una parte esa deuda con las y los trabajadores, «Estamos ciertos que va a ser un elemento que va a fortalecer una nueva dinámica económica que probablemente genere un círculo virtuoso, que coloque a nuestro país en otros niveles de desarrollo económico», dijo. La toma de protesta de Andrés Peñaloza Méndez y Luis Munguía se llevó a cabo en la Sala de Decretarios de la Dependencia. Peñaloza Méndez es doctor en Economía por la UNAM, así como profesor y ha publicado diversos textos vinculados con el Tratado de Libre Comercio. Fue director de la Escuela de Contabilidad y Administración Pública, Leona Vicario. ¡Suscríbete al canal!